Venga, continuamos Que estoy en la droga, que tenía ganas Tenía ganas, vale Bien, si no recuerdo mal Exacto, nos quedaba, por un lado Busca y mata a Lars Bauman Bauman está seminando las hormigoneras Vale, a este teníamos que Mata a Bauman enterrándolo en cemento Vale Vale, aquí tenemos que Coloca la carga de autodestrucción suspendida Detiene la construcción de la segunda batería de Mirus Y luego encuentra el revestimiento antirradar Y neutraliza la batería Mirus Vale, a ver No me queda muy claro Bauman está ahí dentro Si, lo veo ahí Bauman está ahí Bauman, te vas a cagar Vas a comer cemento como un campeón Te voy a poner de cemento que vamos, vas a flipar Eso sí ¿Dónde podemos tirarlo? Vale, es que aquí hay Sí, hay una de cemento Ah, puedo Vale Verja Vale, este me va a liar porque va a estar mirando la puerta Que sí Joder, qué trolaco, tío Está mirando Joder Joder Vale Vale No sé qué dice ahí de la No sé qué dice ahí de La verja esta Mierda Mierda Joder, qué mala suerte, tío Qué puñetera mala suerte, macho Nada, ahora ya no me la va a dar por buena, seguro No me la va a dar por buena, seguro Joder Venga, abro Ya está, hombre Venga No me la va a dar por buena, seguro Vamos, seguro Porque ahora es muy mítico de que si no lo haces en la primera Luego ya te la... No te permite hacerla guay Supongo que sería sabotear la... Big... Bueno, la... Pasamanos este Sabotear la cementera Y seguramente iría a activarla Se apoyaría allí Y... Es que ahora aquí además hay un pifostio de... Es que no quiero matarlo así, tío No quiero matarte así, bro Sinceramente te lo digo No quiero matarte así, tío No me apetece nada matarte así, tío No quiero, bro No quiero matarte así, tío No quiero, no quiero Hombre, supongo que también podríamos... Eh... Supongo que también podríamos... Vale Lo primero voy a... Sí Vale Vale, a ver si por lo menos pierde un poco el rollo A ver, ¿por dónde vienes? Izquierda, derecha Vale Si me lo hago por aquí Vale No voy a... Vale 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 No era exactamente como quería hacerlo Pero... Yo creo que va a estar salido Esto va a salir adelante Lo sacamos No era exactamente como quería hacerlo Sinceramente Pero... Yo creo que me va a valir Yo creo que esto me vale Sí que me vale esto Sí que me vale Hombre, hubiera quedado más pro de la otra forma Pero... A mí personalmente me parece completamente válido Me vale Me parece... Me parece... Me parece completamente válido Vale Y ahora... Vale Tengo solamente un disparo No... No... Quedaba más chulo de la otra forma Y tal Pero bueno A ver si me entendéis Me vale igual Buen trabajo Detén la construcción Vale Bien, bien, bien Pues nada Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal Tampoco... Tampoco... Bueno Me hubiera salido más chido Haciendo toda la movida Que supongo que Doy por hecho que Esta barandía Pues estaba como tocada Supongo que Al parar la cementera El tipo vendría La activaría Y supongo que se Apoyaría aquí Y se caería Sabes Creo que va a ir por ahí Creo que Creo que iría por ahí Pero bueno Bien, bien Me vale Está muy guay Que te vaya poniendo El tiempo de juego Que haces en En cada zona Me parece muy chulo La verdad Bueno A ver Veamos ¿Qué hay por aquí? Aquí dice Los alemanes guardan Suministros explosivos En el búnker Bueno Tampoco es que No sé Esto es Casa junto al camino Yo no tengo ningún problema Podemos ir a echar un vistazo No tengo ningún tipo de prisa Yo no tengo ningún tipo de prisa Vale Vale Esta zona parece que está tranquila No veo mucho movimiento Por aquí Allí hay No hay nadie Joder Qué poco movimiento Por aquí Me sorprende Os digo Aquí seguramente Sí que hay más tema Aquí hay más tema Hay tema del que quema Por aquí amigos Nada Aquí además Como tampoco tenemos Mucha movida Pues nada Cambiamos de bala Y ponemos bala normal Y las silenciadas Las podemos dejar para luego Vale Parece que están a la izquierda Vale Pues nada Están todos aquí Búnker de municiones De la Mirus Escucho por ahí tema ¿Qué tal Iván ¿Qué tal Iván? ¿Cómo estás? Aquí podré subir Pero uff Qué poco me gusta Subirme ahí Prefiero más aquí atrás Sinceramente ¿Por qué se oye? ¿Se oye? ¿No ves que hay como silencio Que no silencia? Pero no oigo nada Tío Voy más atrás todavía Oye Estoy como un En serio Estoy disfrutando Este Sniper Elite Como un gorrino En el barro Os lo digo De verdad Así os lo digo Tío Pero literalmente Estoy disfrutando Este puñetero Sniper Elite Como gorrino En el barro Tío Vale Ahí hay algo Un buen lugar Para organizar Futuras operaciones Cerrado por el otro lado Hombre Por algún lado Podemos entrar Supongo Ahí está cerrado Y aquí no puedo entrar Vale Pero por aquí Podemos subir O sea que Sin falla Arriba Por favor Esto no es nada Para Carl Por Dios Esto es Es nada Para Carl Vale Aquí no hay nada Aquí abajo ¡Hombre! Vale Sí De estos Un señor Un Papá Noel De esos Un... ¿Cómo lo llaman? Joder Es que no me acuerdo Cómo lo llamamos animales Tío Dios no me acuerdo Cómo lo llaman Tío Eh... Nicolás Es ¿Hay alguno ahí arriba? No Hay una Mejo 42 ahí Pero no hay ningún tipo Vale Hay una zona de trinchera Pero ¿Por qué hay bandera? ¿Por qué hay bandera japonesa aquí? Tío No entiendo No entiendo Tío ¿Por qué hay bandera japonesa? Tío David el lomo Soy un lomo Y aquí en el bosque Soy feliz Na 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 Vale Podemos cortarlo Na 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 Iro na Iro na 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 Iro na Caso de la campaña Ubicación inicial Ah vale Son ubicaciones Vale Vale Entiendo Son ubicaciones para Son ubicaciones para Reaparecer Son 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 Responds Tío Es cierto Que hay respawn por ahí Y es cierto Es cierto Vale Echemos un vistacito desde aquí Ufa Ahí hay un montón Seguro hay un montón de cosas Que explotan ahí Ahí hay un señor El de la MG42 La única duda que tengo No habrá ninguna alarma Ni nada de esto ¿No? ¿Por qué digo esto? Porque No creo que haya muchos problemas Si no hay alarma Nos da un poco de igual Richard amigazo Que es mi cumpleaños José Feliz cumpleaños Hombre Disfruta muchísimo Vamos Feliz cumpleaños Ahí Ahí En la nuca En la nuca Apuntado a la nuca Apuntado a la nuca Tontería Tonterías justas Y silenciado Fantasma Papá Voy a ir a hacer un pelín más atrás ¿Recomiendas destruir a los humans? Sí Además sale Nada En la segunda parte Nada No te paras ¿Para qué? Lo de pararse No va contigo Amigo Incapacitado Supongo que se morirá En algún momento Te vas a morir ¿No? ¿O qué? Tiene que morirse Este señor Espera Que te voy a rematar yo No te preocupes Este señor Tendrá que morirse En algún momento Enemigo Enemigo a la caza Aquí que va a estar Ahí está la caza Ah, que se acaba Que se acaba de recuperar ¿Qué dice? Que se acaba de recuperar Este señor ¿Pero qué dice? Pues nada Lo esperamos aquí Y lo reventamos Ya está No pasa nada No pasa nada En absoluto Y hay otro O sea que Pero el de arriba Sigue El de arriba ¿Qué ha pasado con él? El de arriba Tiene que estar arriba Molinillo ¿O qué? ¿Qué pasa Luis? Buen día amigo Buen viernes Eh... Te veo Te veo Te veo Te veo La oreja La oreja La oreja Ni se enteró ¿Tienes algo por aquí para mí? Vamos a echar un vistazo A ver qué hay ¿Crees que el 2023 Será más top de este año En cuanto a lanzamientos? Hombre De momento Tampoco es que sea muy complicado En mi opinión Os digo Este año Me parece muy flojito El inicio de año Mira Clay Mira lo que hay aquí Carga de morral No No voy a llevar Panzerfaust Panzerfaust Aquí no podemos meter a nadie ¿Qué pasa Antonio? ¿Cómo estás hombre? Bienvenido amigo Bienvenido Suelta Eso es Vale Vamos a echar un vistazo ahí arriba Salen de aquí O sea que Aquí atrás Tiene que estar la subida No sé Por aquí Tiene que haber Exacto Va a pildorazo Sí Se la comen Bien comida Los amigos Sí La verdad es que sí Vale A ver Son disparos Muy largos No son disparos No son disparos No son disparos Para nosotros A ver Puedo pegar unos tiros aquí No se entera nadie No No hay nadie cerca Hostia Menuda mierda Ametralladora Ahora Cla 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 Esta zona de aquí Bueno Vale Bueno Pues esta zona Podemos decir que está limpia ¿Qué hay aquí? Granja en ruinas Vamos hacia ahí Claro que sí Hombre Vamos a echar un vistazo Esto en principio Supongo que será Otra zona de respawn Quiero pensar Voy con la metralladora Por si acaso No veo movimiento O sea que Es que es una zona muy amplia Tío Entonces Claro No es complicado Que tengamos Podré usarla para irme de aquí Mira Esta es el Esto es el Esta es la salida Esto de aquí es la salida Por aquí vamos a salir por el nivel Vamos a salir de nivel Por aquí Vale La virus Vale A ver Hay que ir a ojito Porque Bien Por aquí empieza el movimiento Están todos metidos En bunkers Perdón En bunkers En trincheras No veo gran cosa Por aquí No Vale Voy a Voy a cambiar A Subsónica Aquí tiene que haber movimiento Hay alguien que Vale Te veo allí Te veo A ti A tu casco Vale Poco a poco No hay presión ninguna Que no tenemos prisa No tenemos prisa ninguna Vale Aquí sí que hay alarma Vale Vale Veo Una alarma Ahí Vale Ahí hay uno Qué imperformante Pues que realmente Hay ahí tres Literalmente Hay tres Literalmente hay tres Mira el casco Venga ya Va a sonar la alarma Va a tocar la alarma Va a tocar la alarma Va a tocar la alarma Porque acabamos de El arma Nos acaba de vender Con todo el puñetero equipo Nos acaba de vender el arma Le metimos dos tiros Con el arma Y no pudimos Le tiramos el casco abajo Cagada Joder Puñetera rabia Tío Las puñeteras armas Tío Secundarias Es que no falla Es que Es de De todos los puñeteros juegos Es de todos los puñeteros juegos No falla Le das dos veces Y no lo matas Joder Venga como se nos complica Tío A lo tonto Joder Como se nos complicó A lo tonto Tío Me cago en mi vida Nada pues ahora ya Tiro limpio No hay otro Tonterías las justas Problema ahora Pues Vale 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 creo que De momento me vale Consigue cinco bajas En menos de 60 segundos Necesito subir un pelín más Muy arriba Está subiendo mucho No te veo Voy a adelantarme un poco Para que quede la marca atrás Vale Te veo Te veo Te veo Te veo Bueno Tú a mí también Era el oficial Tío Puñeteros oficiales Tío Te ven Te ven los oficiales Pero vamos Desde cualquier lado Tiene algo El oficial Que se me perdí Te gustó menos El que menos me gustó El África El África El El 3 Que es el 3 Es el que menos me molo Yo El que más tarde jugué Fue el 2 Y me gustó mucho El 2 Me gustó un montonazo La verdad Parece muy muy guapo El El rollo de niveles Además el rollo de librar Berlín Y tal Está muy guay llevado Me gustó mucho Está incapacitado Voy a quitar el marcador Porque ahora debe ser un poco tontería Ya sabemos de eso Pero no tenemos que ir O sea que este marcador Vamos a quitarlo Vale Ahí dentro hay 1, 2, 3, 4 Mínimo Lo que pasa es que Están dentro de Mira Uno se me está moviendo aquí Uno se me está moviendo aquí Va a salir de trinchera Por No sé por dónde va a salir Voy a ir Voy a recular un poco Pero no tengo ganas De que me hagan envolvente aquí Me 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 quieran Rodear Mira ahí viene uno Acabo de verlo por ahí Ahí viene Ah, está llevando Ah, está llevando Qué guapo Está llevando al herido Tío Está cogiendo al incapacitado Tío Les voy a pillar aquí A los dos Se van a cagar Os vais a cagar aquí Ahora con los dos Creo que le metió chuta Joder Lo dejamos sin mandíbula Y el otro Lo levantó Lo levantó Le metió la chuta Y Arriba ¿Dónde estás? Acabo de girar a izquierda Me están intentando rodear por la izquierda Me están intentando rodear por la izquierda Pero creo que están Creo que están metidos Sí, están metidos en la Pues si lo digo Dentro de la En esa zona circular donde estábamos antes Están metidos Sí, exactamente Mira, veo uno ahí creo Ah, qué tiro más malo Tío Cago en mi vida Es que lo vi ahí Tío, lo vi ahí Pero le tiramos Es un Jägger Ojo con los Jäggers Porque los Jäggers Son más fuertes Tienen más vida Lo malo es que se va a perder Vamos a perderle el rollo Ah, hoy está Está la cosa de tirar cascos Amigos Hoy la cosa va a tirar cascos Hacemos saltar cascos Pero no hay manera de Es que también No teniendo Normalmente si no tienes Las balas Las perforantes Si no apuntas O muy cerca O muy muy fino Normalmente quitas el casco No les matas Para eso con la perforante Sí que Vamos Atraviesa cualquier cosa Pero necesita Las perforantes Vale, desde aquí No veo un pimiento Ya os digo Desde aquí no veo un pimiento Están todos ahí Hay un grupete aquí Que hay por lo menos Uno, dos, tres Aquí creo que hay uno Sí Sí, sí Ahí hay otro Vale, qué montada Qué ganas Te tiraba yo aquí Alguna mierda De verdad No viene nadie Vale, vamos a hacer una cosa No lo oye nadie ¿No lo oye nadie ahora? Granaten Es que las granadas Las granadas es muy raro Que les Mira, uno se lo comió Pero es muy raro Que Que pilles Se suele mover Bastante rápido Entonces no Es que están todos aquí Tío No quiero Quieren venir Tío No vienen No vienen Mira Yo diría que Uno, dos Está aquí debajo Pues no Entonces están Para la otra zona Vale, ya te veo Oye Uno está aquí Están debajo de mí Justamente Bueno, no tengo No tengo visual De dónde están los otros Tío Es que tampoco me hace gracia Meterme aquí Tío No me No me hace Nada de tilling La verdad Sinceramente Os lo digo No me hace nada Meterme aquí Tío Vale, ahora están Hacia aquí Vale, creo que Están Ahí dentro Están tres Ahí dentro Tío Vale, vale, vale Amigos Bien Vale Vale, habrá aquí Alguna caja O algo Que podamos Utilizar Me parece muy raro Que aquí no haya No hay caja Vale Vale, hay, hay Es que me parece muy raro Que no haya una caja Por aquí Para poder Vamos Guardar los cadáveres ¿Qué pasa Miguel? ¿Cómo estás? Sabotear Sabotea el proyectil Vale O sea que tenemos opción De sabotear el proyectil Eso está guay Mola esa opción La verdad Vale, vamos a coger Aquí a este Pero no hay ¿Y cómo Quiero decir ¿Cómo lo activa alguien? No hay nadie Que Alguien tiene que ver Que lo active Que es forma automática ¿Cómo va esto? Tiene que haber Alguien Manejando La movida ¿No? ¿O qué? Dice El oficial Voy a guardar Parte del código De la autodestrucción De la miros En la caja fuerte Hombre Pues eso sí Que me parece interesante La verdad Vale Pero por aquí Creo que la cosa Está bastante Tranquila Bien Pero no es aquí Justamente En todo caso Sería por aquí Estoy viendo tu gameplay De Morder Soul Suspect Madre mía Ya llovió El Soul Suspect Joder No hace años Ni nada Madre mía Oye tío Coge botellas Hombre Gracias No hace años Ni nada Parece otra vida Macho Mira que Mira que cookies Los nazis ¿Eh? Sí Somos unos psicópatas Hijos de perra Pero nos gusta poner Vinos y mierdas Mira que cookies Que apañaos Mira que apañaos Los nazis Vale Está ahí al fondo Buen trabajo No hace falta No hace falta que exploten Las cosas Neutraliza Sabotea Encuentra el código de destrucción Encuentra la sala de máquinas Claro es que puedes hacerlo De un montón de formas diferentes Os dais cuenta Eso mola Que puedas hacerlo De un montón de formas diferentes Está muy guay Me gusta mucho El rollo Dibujos kawaii nazis Sí, sí Es que en plan Bueno hombre Tenemos nuestro corazoncito Sí, sí Claro Hijos de perra Escoria nazi What Bueno tú Perdona el caballero De verdad Discúlpeme Discúlpeme Qué susto Me acabo de llevar Estaba ahí haciéndose Un sandwich Un sandwich Estaba haciéndose Aquí en la cantina Estaba haciéndose Un bocanillo Vale Pues aquí ya Me parece que No pintamos nada Ya Aquí esto Ya está listo De papeles El otro día Dijimos que íbamos A cambiar de arma Vamos a cambiar de arma Vamos a cambiar de arma Amigos Vamos a Vamos a Habíamos dicho Que íbamos a probar Venga va No me hace gracia Pero por vosotros Lo que queráis Vale pues nada Tendríamos que venir Hacia aquí Aquí que era Dice casa junto al camino Bueno esta podremos hacerla Porque esto supongo Que será Vale por aquí No puedo salir Supongo que será Un punto de respawn Quiero pensar Mira esta zona Está limpia O sea Joder que lejos está Por dios Ahora que lo pienso Está lejísimo Pero bueno Venga Todo sea por Ver esa movida Esta base es inmensa Son todas muy grandes Son todas muy muy grandes Son zonas Muy grandes Muy amplias Muy Sí Esto es lo mismo Es para Esto es lo mismo Es para Para hacer Un de respawn Supongo Y que bien Y que bien Que bien Ambienta Tío La música Casa junto al camino Esto ya es zona de respawn Vale pues Hombre Voto por Camino principal Camino principal No me hace nada de gracia No me hace nada de gracia Y esta instalación de aquí No por aquí No por aquí no me deja pasar Este es el hospital Este ahora lo teníamos limpio Aquí había uno todavía creo Sí pero está fuera No está dentro del edificio Venga Marta que va bien Está claro que el umbral Sí 180 180 No Mierda 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 180 180 Es Es el límite Sin duda Ese es el límite Disparo oído Me da igual Porque me voy a mover de aquí Tanto me da que me da lo mismo Aquí hay zona Vale aquí hay alguna zona ¿Qué zona es esta? Hombre igual es también Meterse aquí en un poco Camisado de cebaras Aquí algo tonto Aquí parece que hay como Un jefazo ¿Nos parece? Sí pero no parece que haya nada Interesante aquí tío Sinceramente No parece que haya nada Relevante No Para nada Igual es meterse ahí un jari ahí Que tampoco nos sale cuenta Ahora mismo Igual es meterse en un jaleo Aquí ahora De tres pares de narices Para nada Perdón Joder que mal se ve La movida ahora Tío Vale lo malo Lógicamente al destruir el cañón Es que ahora No tenemos opción De silenciar Y ahí hay Mierda tío Vale Los suministros Entregaron una batería De artillera costera Joder Es que aquí hay la del Cristo bendito tío Pero el problema Es que hay un Un tanque ahí Y ahora mismo nosotros No tenemos opción De enfrentarnos a él ¿Por qué? Principalmente Porque no tenemos No tenemos No tenemos Munición perforante No tenemos munición perforante Y es un culo Básicamente Amigos Es un poco culo Esta movida Vale Hay un franc Perdón Francotirador Hay un infantería Tiene que haber Otro por ahí A la izquierda Vamos hombre Que no hay nadie Estás flipando Estás borracho Es que si Joder Me ve desde aquí Tío Es que si Utilizara Ese Si que podía usarlo Pero El problema No lo veo Y a la misi Me ve Joder Yo no lo veo No lo veo No voy a poder fallar Aquí ahora No voy a poder No voy a poder Vale Necesito eliminar Vale Eso necesitaba eliminar La alarma La alarma si que necesitaba Eliminarla Ahora el resto Ya Como que Me da un poco igual Pero la alarma Si que me hacía falta Eliminarla No voy a poder Tío Dios No tengo munición No tengo munición Para hacer que explote Tío Bueno Nada No te levantes No Tranqui No te levantes 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 No me dejas subir aquí No me lo puedo creer, qué troll, tío No me dejas subir ahí Tiene que explotar Joder, qué trollazo, tío Explota No me dejas subir aquí arriba, tío Qué troll, eh Hostia, pero cómo no me puedes dejar subir ahí, tío No me dejas subir No me dejas subir a esa altura, tío Vale, voy a hacer una cosa No sé si me funcionará, eh Pero voy a intentarlo Que tampoco sé exactamente Ahora sí Ahora sí Ahora sí que sí Ahora sí que sí Vale, pues nada Busquemos Hombre, es que esos puntos que Esos puntos que me dan a meterlos en cajas Me saben la gloria, eh Os digo, eh Esos puntitos que Esos puntitos que me dan ahora Al meterlos en cajas Si encuentro las cajas, claro Me saben a puñetera gloria Pero igual no encontramos nada por aquí No tiene pinta No Voy a tirar uno aquí Por cierto, tenemos unos cuantos puntos, ¿no? Me parece Habilidades Habilidades Tenemos tres puntos Me parecen tan me las habilidades, tío Pues que son cosas que yo no uso Por ejemplo, concentrarme Lo uso muy poco, tío De concentración Estabilizado Parece tan chorra, tío Hombre, puedo poner esta Sí, que es Otro objeto adicional a tu equipo Me parece un poco lo más Lo más útil, tío Y voy a meter esto aquí Y aquí sí pillo Pararma secundaria Pero no Las habilidades La verdad Me parecen muy me, tío Muy Pero porque hay muchas Que yo no uso Entonces Por eso para mí Me parecen un poco Nada del otro mundo Oye, estáis hablando de comer Y yo no he comido Yo llevo tres días seguidos Que no como, macho Os digo, ¿eh? Llevo tres días seguidos Que no como Soy así de Idiota No como el miércoles No como el jueves Y no como el viernes, tío No como nada A la hora de comer Cero Nada Nada, cero Vosotros ahí hablando De comer Ahí a Tutiplen, macho Que poco respeto tenéis Y eso No, porque no tengo Porque no tengo hambre Simplemente Tampoco No, no tengo hambre Simplemente Amigo Mira lo que había aquí Panzerfaus No, ese es No sé No tengo hambre Y no como Sin más No sé la razón La verdad Cuando tengo hambre Como Pero como Cuando no tengo hambre Como No como Vale Creo que tenemos que entrar Hostia Voy a quitar este marcador Porque Ey, ey, ey Hostia Pedrín Pero bueno Que demonios, tío Que lerdo Macho No lo vi en la puerta Ah, me ha visto ¿Cómo me vio él? ¿Cómo me pudo ver, tío? Estaba... Bueno, a lo mejor Estaba en la posición Más elevada Y me veía Tiene todo el sentido A mí el calor Se me quita un poco el hambre No, yo es No sé No sé No sé Simplemente No tenía hambre Estos días Y como no tenía hambre Pues no como Comeré luego un poco de fruta Si es un rato aquí Con vosotros Paro Y antes de prepararme Un cafelito Me tomo un plátano Y una manzana Y ya está No, pero llevo unos días Un poco desganado Tío O sea Llevo unos días Un pelín desganado No sé Un poco Un poco desganado ¿Sabes? Hay días en los que tienes Un poco más de gracia Otros días en los que tienes Un poco menos Llevo toda la semana Un poco Un poco desganado Investiga la zona Vale Pues vamos a entrar por aquí Y voy a llevar Voy a ponerla silenciada Sí, porque aquí dentro Voy a hacer un ruido Que no te vas a acabar Vale Pues parece que Tenemos que entrar Hasta el final Aquí a la derecha Va a haber uno Aquí a la derecha Hay uno Ahí Ahí tiene que haber uno Ahí está Hostia Que mierda 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 Vamos Me voy a pegar aquí Unos tiracos Que me voy a quedar solo Eh Venga ya ¿Qué dices? Vavo El de la derecha Ni se enteró El de la derecha Ni se enteró Porque estaba más acá Claro Es que ahí no lo ve Uf Pues tuvimos suerte Tío Le atravesamos la mano La cabeza Oh Virgen Santa Y acaba Este es uno de arriba Creo Si No soy yo Uno de arriba Si no me equivoco Si pero bueno Los de arriba No me ponen nervioso Los de arriba La verdad No me Me dan bastante igual Mira Estupendo Además podemos dejar aquí Estos aquí Despejado Voy a coger este aquí también No tiene nada Ahí hay otro Ahí hay otro cajón Para dejar cuerpos O sea que guay Veneno Veneno No hay nada MP4 Perdón MP1944 Tampoco me interesa mucho Vale Aquí Marca un pasillo a la derecha Y ahí creo que hay uno Aquí va a haber un tingladazo Empiezo por este Y luego ya seguimos Luego ya iremos viendo Es un puñetero Jaber Joder el Jaber Tío Como aguanta Chaval Es un puñetero Jaber Que está ahí A tope Vale ¿Quieres venir? Pues ven Ven Que te espero Están dando voz de alarma Vale Están saliendo por la izquierda O sea que ojo Lo que pasa es que aquí estamos guay Porque van a empezar A salir por aquí Mira Está allí Exacto Vayan desfilando Vayan desfilando Hay uno allá arriba A ver si tiene este algo Vaya hombre joder Vaya como nos pilló aquí el colega El Jaber Y otra a la izquierda creo No Jaber ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, que está arriba el tío! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, igual tengo que salir al exterior Si estás dentro de la base Te da como Explosión, claro, que te mueres Directamente Menuda petardada Que nos metió, tío Claro, debes tener que salir fuera, tío Debes tener que salir y disparar Claro, disparar desde ¿Desde dónde, tío? Desde aquí fuera, supongo Desde allí fuera Desde allí fuera, desde el exterior No sé si tenía alguna cosita, me parece que no No, no tiene nada interesante Hombre, pues voy a meter estos puntos Que estos puntos, bueno, son Claro, hay que disparar desde el exterior Si estás en el interior, detona Y da igual la distancia que estés Pues nada, es Activar esto primero del interruptor Que es lo del combustible Vale, ahora Colocar el torpedo encima Y salir de La edificación Tienes que salir de esta zona de abajo ¿Llevo algún otro cuerpo? Nada, no creo que haga falta Tampoco creo que haya nada interesante Supongo Bueno, por lo menos en las oficinas Que estuvimos no había nada Vale Vale, pues a ver cómo Podemos llegar a esa zona de atrás Ah, vale Nos lo marca ahí atrás, tío Yo ni me fijé, os lo juro Sí, sí, te marca Te marca ya directamente Donde tienes que disparar Aquí Yo me puse ahí atrás Y dije, bueno, aquí no me pilla Pero sí, te marca ya ahí atrás Donde puedes ir Desde aquí ¿Puedo salir de aquí? Sí Desde aquí Desde aquí ya te dice Sí, desde aquí puedes disparar Hombre, tiene su lógica Que al menos lo digo ¿Tengo disparo desde aquí? Desde ahí Hostia, tío Pues ahí nos revienta igual, eh Quiero decir Hostia, tío Aquí te comes la explosión De hace un Un rollo ahí, tío Pero claro Es que te corta aquí Sí, claro Realmente no es por la explosión Es porque luego no puede salir Vale Bien, pues Nada, bueno Si queréis antes de huir Que es esta zona de aquí Sí, podemos salir Desde dos zonas Hombre, miramos esto Los suministros Entregaron una batería Artillería costera Bueno, no creo que sea Tampoco muy allá Esto no lo habíamos visto ya Pues parece que no Habla de suministros Hay un tipo disparando Allá había un Había un oficial ahí arriba No tenéis ni puñetera idea De dónde estoy Ni puñetera idea No tenéis ni zorra Dónde estoy, amigos Estáis disparando Por disparar Pero no tenéis Ni puta idea Joder Me ve este A un metro Sí, pero esta no se entera Hombre, es que ya puestos A limpiar nazis Pues limpiamos nazis Nos parece Ya puestos a limpiar nazis Limpiamos nazis Ahí, aquí Una de la derecha Tirador de primera Mata 350 enemigos Con el fusil Unos cuantos Sí, ¿eh? Teniente 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 de la lupafe ¡Ay, na! ¡Ay, na! ¿Ese no está muerto? Sí, meter un par de tiros Más que si acaso Teniente de la lupafe Y aquí hay otro Voy a rodearle Creo que está aquí metida Están dentro de Están aquí dentro Hostia, no te veía, amigo No te veía, amigo Mata 20 enemigos Con el más secundario Hombre, es que Joder, a ver Ya, oye Ya ponernos a matar nazis Pues a matar nazis ¿No os parece? Es que ahora ya Es que ahora ya Puestos Hay uno Aquí al lado Hay uno aquí Que no sé qué está haciendo Está borracho El amigo Hostia, me marca uno ¿Dónde me lo marca? Ah, debe estar ahí detrás Joder, a que ahí hay montada Y... Papá Mira, este es el... Ese es un coleccionable Es un águila Águila de piedra Suele haber varias En... Bueno, suele haber dos o tres En cada... En cada mapa Un oficial Hombre, pon unas balitas Ahora para el... El fusil No te diría yo que no A ver si me entiendes No quieres nada ¿No? Están todos metidos Ahí en ese bunker Que debe haber Ahí, ahí Ciento y la madre Vale Me encanta La metralladora ¡Metralleta! Encapacitado ¿Va a ir algún colega A ayudarle? ¿Va a ir algún amigo A ayudar o... Se va a morir ahí solo Aquí no te ayuda Ni Peter, bro Lo tienes jodido, eh Te digo, eh Estas son nuestras tierras ¡Defendedlas! Hay uno aquí arriba ¡Cuidado, papá! ¡Cuidado, papá! El cortacadenas Lo tenemos Ideas drásticas Dice Debido a la incompetencia De la que ha hecho Gala Hansen con Mirus Me veo en la necesidad De recordarle cuál es tu deber En caso de invasión Nuestros enemigos No pueden descubrir Lo que se guarda en esa cueva Si logran llegar a la isla Debes de dar la orden De autodestrucción De las instalaciones Y activar las cargas Cuando se te indique Dice El Capitán Fischer También tiene su propia copia De dicha orden Guardada en la caja fuerte En su túnel de huida Y de emergencia Hay una radio Para que pueda dar la orden Si la comunicación Se venda allá Vale, pero... Vale, pero... Vamos a guardar la MP40 También, eh Pero realmente... ¿De qué me está hablando aquí? Los suministros se entregaron Es arriba Necesito subir Están arriba, claro Carga de morral Antitanque Joder Madre mía Vale, pues creo que no hay nada más Chicos, no hay mucho más A ver, arriba Que se podrá llegar Hasta arriba del todo Qué guapo Vale Pues nada He tocado huir Vámonos de aquí Que tenemos que irnos Vale, aquí a la izquierda Tampoco es que nos quede muy lejos Ojo aquí, eh Por aquí no puedo pasar Joder No puedo pasar por aquí En serio, tío No, no puedo pasar Porque... Hay una mierda Voy a tener que rodear Voy a tener que rodear Porque... Está cerrado con alambre Con alambre Entonces no puedo pasar Ojo por aquí Que esto está todo lleno de minas Vale, podríamos entrar aquí Mismamente Lo que pasa es que va a ser más fácil allí Porque esa otra zona Va a estar llena de enemigos Porque esa zona está sin limpiar Esta zona de aquí Entonces es un poco Nada, es meterse ahí Más lío Y pasa Sale más rentable Ir hacia allí Vale, hay que cruzar lo del hospital Esto es la parte del hospital Si no me equivoco Sí, esto es el hospital No, pues entonces rodeo Tío, también Joder, estoy yendo al revés A ver, voy a marcar la que quiero ir Porque me está marcando las dos Es que me marca las dos Tío, joder Vale, y si me marco esto Es hacia allí Vale, pero desde aquí Puedo ir Es que aquí está cortado por Está cortado por Campo de minas Y por ahí no voy a poder pasar Nada, nada Pues paso por donde El hospital y ya está Paso por donde El hospital y Punto Me dejo de movidas Es que es la única forma Que hay de llegar a otra zona Porque por aquí está todo Está todo por campo de minas Y movidas así Pasa que ahora tengo que comerme Todo el hospital Que es este Pero bueno, no hay Tampoco mucha movida Por aquí puedo pasar Sin que me vean Vale, me veo algo bien ahí Pero bueno, me la pela Y tengo que salir hacia la derecha Hacia aquí Está muy guapo este mapa también Joder, está muy muy chulo Tío, este mapa Mola muchísimo Bueno, en aquella casa Ya habíamos estado O sea, que en aquella casa Ya sabíamos como Ya sabíamos que Aquella era La salida Una de las salidas Lo que pasa es que hay veces Que te marca Te sigue marcando Fantasmas, tío Por ahí Y se quedan como pillados ¿No ves que está el radar Abajo? Y eso hace más de una hora Tío Hay veces como que Como que se queda pillado El rollo Ahí está Es la salida Así es Sale Operation Kraken Operation Kraken Ah, claro Porque estaban los japoneses Para ver el sistema Claro Por eso había banderas japonesas Banderas de guerra japonesas En esta zona Claro Claro Por eso hay Bien Por eso hay Por eso hay Había banderas japonesas En En la zona Cambiar de canal Completa Festing Kraken Y con una puntuación De tres estrellas Por eso Por eso era Teniente Rango uno Por eso Pero una vez que os comentaba Yo ¿Por qué hay banderas japonesas? ¿Y tal? ¿Era porque los japoneses Habían venido A ver el 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 tema Claro Claro Sí señor Amigo Sí señor Todo tiene una explicación ¿Por qué hay banderas japonesas? ¿Por qué hay banderas japonesas?